Los libros andantes ya recorren las casas de la ciudad. La iniciativa que lanzó la Subsecretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la ciudad permite acceder al catálogo de la Biblioteca Ana María Ponce con entrega y retiro a domicilio. Hemos decidido sacar la biblioteca que empiece a funcionar de esta manera en formato de un delivery de libros. A través de un catálogo, se llama Libros Andantes, el equipo de la Dirección de Cultura se encarga de acercar los libros a los hogares y después cuando los tengan que venir a retirar los libros acá, siempre y cuando con la terminación de DNI, nosotros les vamos a brindar un turno. La verdad que hemos tenido muy buena recepción, la gente muy contenta y muy agradecida. Agradecida de poder implementar este nuevo mecanismo de entrega, también de retiro porque nosotros se los entregamos y se los vamos a retirar después. También tenemos todo un protocolo, cuando vuelve el libro, el libro entra en cuarentena. Tenemos todo un protocolo sanitario, un protocolo de entrega, de distribución a los vecinos, así que estamos muy contentos que la gente se haya sumado a este proyecto.